y vamos a competir por una final más y amigos por fin nacional es una final otra vez después de la que tuvimos ya hace más de seis meses entonces ahora y la final de la liga gracias a la final que quedamos campeones no igual que pereira campeón a fin de año y vamos por la superliga la tercera liga ya con si ganamos que serían sin tres ganadas esperando que nacional gane obviamente hoy en primer partido nada más va a ser allá en pereira pienso que va a ser un partido complicado que pereira por ahí perdió muchos jugadores de la final que que ganó pero que nacional domine ese partido y a ganar hay que mostrar la cara campeona ya ahora podamos ir a la final a final al estadio bueno son clases que no lo hacen y vamos al Atlético Nacional hay que ganar campeón campeón eso eso ay muy mal centro ay le quedó ay lo iba a cantar como viene ay hombre veinte minutos y la primera aproximación bueno nacional estaba dominando el partido se terminó la jugada fue el bandero que dijo lampe cruzó el balón y román lo pago inalta y la sacó que le rebotó a la costa no no ni siquiera le pegó a la costa le pegó con defensa creo y el rebote mirando con los pies así le rebotó a la costa en el muslo y después bien lo importante fue que se terminó la jugada también pero hay que ir concretando oye román es muy bueno sí claro cuando se cierra terminaste primer tiempo y un poco de pasión solamente una llegada partido muy malo hasta ahora un poquito pero muy malo espero que el segundo tiempo cambie estos dos meses de trabajo que tuvo Autor y yo no los he visto por ninguna parte ya debería haber algo inicia la segunda parte del partido, esperamos que ahora si lleguen los goles, ojalá para gol de Nacional y bueno, hay que empezar este año el primer título ganándolo pisando fuerte aunque en la liga no estamos pisando tan fuerte que digamos, pero bueno nos salvamos a los 48 empezando el segundo tiempo la más clara hasta ahora de Pereira si, si, claro, de Pereira la más clara hasta aquí un tiro de esquina, un rebote mismo de Atlético Nacional la vez era Atleti Rodríguez y tuvo ahí el remate de Angelo o sea, los dos hermanos ¿qué? ¿qué pasó? una expulsión a Jair también que es de Nacional embulsado pero fue de la cantera de Nacional pero fue de Pereira no, pero no vi lo que pasó o sea, estaba una falta aparta contra Gómez era para amarilla ah, doble amarilla apenas a los 49 apenas pasó la acción anterior ah es de amarilla y ya tenía amarilla sin contemplación claro ya lo violaron no la perdonó no, no la perdonó y así y esta fue la... pensé que era la primera pensé que era la primera amarilla pensé que era la primera amarilla y para amarilla porque cortó una contra era para amarilla y bueno la perdieron la perdieron se equivocaron en salida se equivocaron en salida se equivocaron en salida se equivocaron en salida ¡ay! el palo iba a ser un golazo desde afuera Harland ah ahí está el palo se equivocaron en salida fue Jesús Cabreras ¡Bum! ¡y ese es un golazo! como 52 minutos se empieza como a animar el partido creo que era un hombre de más hay que aprovecharlo y en la mitad del campo fue que perdió Pereira el hombre ¡¡¡¡oh no! ¡cuidado! Una mal media para el arco Si Ah no, si le patea a Ángelo no pasa nada 56 minutos Ay, otro al arco, otro remata al arco a los 60 Pero no fue una masita ahí aérea Una masita aérea Y ahí el go es el que le pegó y rebotó ahí en un jugador también Ay, ahí amarilla tenía No se aprovechó nada, expulsaron a Aguirre también de Nacional ¿Es el trato nacional? Ya tenía amarilla No, ahora sí Ah, lo pisó, si tenía amarilla, amarilla Solo amarilla ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Sí, se fue corta! Tenía dudas porque el balón quedó así como el creyente ¡Bien, vamos! No sé, por estar viendo memes de los dinosaurios No se hizo faltando un jugador Se hace con los 11 completos Digo, con los 10 completos 10 y 10, 10 y 10 por lo que me refiero Bueno, por fin llegó el gol a los 76 prácticamente Román otra vez ¡Cambio! Bien, ahí, a ver, una buena de Vanguero ¡Bien, bien! No sé si fue... Bueno, a ver la reflexión Candelo se la puso a Vanguero ¿Cómo fue que? Gol de laterales Sí, no, y de pases Gol de laterales porque los dos laterales de derecho o extremo con Vanguero ¡Bien! ¡Bien! Y al paro del Vanguero Sí, señor ¡Vamos, vamos, vamos! El balón se ha jugado mal, tampoco es que ha sido una maravilla Pero hay que ganar Hay que ganar, la es una final Sí, claro ¡Otra vez! ¡Bum! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Quién está acá? ¿Estamos solos? Sí, está solo ¡Corre! ¡Pero ayuda a Dorland! ¡Vamos, vamos! ¡Dásela a Dorland! ¡Dásela a Dorland, carajo! ¡Ay, muy abierta! ¡Ahí quedó! ¡Bum! ¡Ay, se me dio mucho Candelo! ¡Ay, esa era clara, era clarita! Se colocó después Candelo en el pase a Dorland Y después le llevó un... no le pegó bien Pero bueno, bueno, buen contragolpe ¡Vamos, vamos, vamos! Creo que fue un desperdicio total Debería haber sido... ¡Uy! ¡Uy! ¡Y lo salvamos! ¡Ojo por esa, eh! Con una... Ahí que ni controló Vanquero ni la sacó 86 minutos Llegada de Pereira Afortunadamente no pasó nada, eh A cerrar... A Christian Castro Cerrar el partido ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Ahí le quedó Camilo! ¡No! ¡Le pegó horrible! ¡Ay, qué hombre! ¡Tira de esquina! No, le pegó horrible no Le metieron el pie también, eh ¡Pues 29 minutos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Qué edes son! ¡Dos lados! ¡Al arco! ¡Y si la novice, ¿qué? ¡A ver la novice, más atrás, centro! ¡Me ha gustado! ¡Qué pera! ¡A ver la madre no está! ¡Ah, desde que la mató con el pecho era ahí! ¡En el gol! ¡El cambio de frente fue de Jair Gómez! ¡No de bandero, como estábamos diciendo! ¡El cambio que le pasaron a bandero! ¡Muy bien! ¡Se dio cuenta de... ¡Se va a acabar esto! ¡Y efectivamente! ¡Finaliza! ¡Finaliza, bueno! ¡No fue un partidazo, pero se ganó, que es lo importante! ¡La final hay que ganar! ¡Gracias! Y bueno, nos sacamos estos tres puntos Venimos victoroso para Medellín Y espero que nos quedemos con el título también ¡Ojalá! Bueno, falta un partido Este es el de ida Ahora vamos con el de vuelta acá en Medellín Dentro de ocho días Aquí vamos a estar, por supuesto, reaccionando No jugó nacional No jugó la locura No jugó la locura ¿Qué jugó más que Pereira? Sí Un poco, sí Sí Pero tampoco fue desastroso Tampoco fue superior Pero esperamos entonces Que en el partido de vuelta Así se vea un nacional ya más ¡Claro! Y bueno, como mismo en la liga también La reacción que el cambio de frente había Era de Candelo Pues no fue de Jeyler Goe Que fue un buen pase a banquero Y banquero la tira al medio Y Román cerrándose El gol ahí de la victoria Buena jugada esa Sí Bueno, si quieres que no lo hace Aquí vamos a seguir reaccionando Y el remate que sacó a Valdair Quintana También fue de Román Suscríbanse ¡Chao, chao!